El encuentro que gustó a los mil hinchas que llegaron al estadio Rubén Marcos Peralta este domingo soportando el intenso frío permitió ver en acción a un cuadro ganoso que pudo marcar más de los tres goles con que superó a Iberia de Los Ángeles hasta el domingo puntero de la segunda división profesional. Abrió la cuenta tempranamente el delantero sonrino Miguel Ojeda quien reemplazó al lesionado Marco Olea a los 7 minutos sorprendió incluso numerosas personas que recién llegaban al estadio Rubén Marcos Peralta. Tras cartón llegaría el segundo gol del delantero Víctor Soto quien anota en los 11 minutos de la etapa inicial y se convertiría así en una de las figuras del partido. El mismo Víctor Soto anota para los toros en el segundo tiempo a los 30 segundos de reiniciado el encuentro. Un partido redondo, estamos muy contentos por el triunfo, creo que en el principio nos contó un poco, nos costó un poco, creo que el gol del pasito nos valió mucho, creo que fue importante para empezar a concretar la ocasión y empezar a tomar confianza. Creo que el equipo, cada partido que iba jugando, íbamos ganando, veníamos dolidos por el partido pasado con el Laudex, creo que fue un partido complicado, donde lo podíamos haber ganado y bueno, ellos nos llegaron a ver, los convirtimos, pero eso ya ha pasado, lo importante es que estábamos con la espina ahí, queríamos que ya empiece este partido rápido y ganarlo, así que lo importante es que lo hicimos y contento. Provincial Osorno cumplió 29 años de su creación esta semana y entre los homenajeados estuvo el utilero Manuel Pajarito Ibarra, quien está casi desde la fundación de los toros. El mejor utilero, el mejor utilero. Acá llevo 27 años en Provincial Osorno y antes estuve en Chigal, en Ñolense, 15 años. Y ahí me lo he hallado, estuve en Conce igual un año y ahí llevo 20, como 40 años en el fútbol. ¿Has pasado de todo aquí? Bueno, aquí en las buenas y en las malas he estado. Hay que sobrevivir nomás. ¿Cómo son los jugadores? No, los jugadores son a la pinta, se llevan muy bien conmigo, son buenas personas, aparte que yo los atiendo bien, estoy para servirles a ellos y me llevo muy bien. Con este valioso triunfo de Provincial Osorno sobre Iberia por tres goles a cero, los toros se encaramaron nuevamente en el primer lugar de la segunda división profesional y el próximo fin de semana viajan a Temuco y luego recibirán a Colo Colo en el Rubén Marcos Peralta, seguramente a estadio lleno. Gracias. 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 Gracias.